Después de varios meses de intenso trabajo, la construcción de la Escuela Primaria Manuel de Jesús García Osorio y Manuel Díaz Prieto de la Colonia Tamulté de las Barrancas en el municipio de Centro registran un avance del 80% y se proyecta terminar e inaugurar a mediados de marzo de 2022. Según se observó la escuela primaria que se demolió por completo luego de más de 80 años de servicio, actualmente se puede observar las estructuras de las tres plantas con que contará para dar atención a un promedio de 1.500 niños. En este nuevo plantel que contará con 32 aulas y dos para niños especiales y tres niveles, funcionarán con cuatro primarias en dos turnos como son Manuel Jesús García Osorio, Manuel Díaz Prieto, Dolores Ocaña Brindis y Zeferino Vázquez Osorio. El encargado de la obra de la compañía CEPEC, Juan René Noriega López, informó que la nueva escuela primaria contará con biblioteca, canchas, elevadores y área verde para una mejor atención de los docentes y alumnos. Comentó que en esta obra educativa el gobierno del estado invirtió más de 50 millones de pesos, aparte de lo que se destinará para el equipamiento. Por la fiesta de fin de año, los trabajadores laborarán este día hasta la una de la tarde y reanudarán labores el lunes 3 de enero de 2022. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.